Salalina Duarte, que ya llegó también y está lista para el reporte de todos los días. Querida Alina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Saludos a ti y a todo el auditorio Sin Censura. Pues bueno, continuamos ya con esta campaña en la recta final de la cual han estado hablando y te agradecemos muchísimo, Vicente, que hayas aportado tanto a esta campaña que definitivamente lo hemos dicho muchas veces. Sin Censura se ha vuelto parte medular de esta campaña por el sí, por el juicio a los expresidentes, pero también a todos y todas esas actores y actrices políticos del pasado que enuncia esta pregunta de la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos en la recta final y las denuncias continúan a través de redes sociales en contra del INE. Se habla de este boicot oficial por parte de un instituto que hoy, a pesar de todo lo que hemos venido diciendo, que a mitad de una pandemia, no solamente a mitad de una pandemia, sino que han venido haciendo una campaña deplorable y miserable en donde se ha reducido el número de casillas, etcétera. Con todos estos obstáculos, hoy Lorenzo Córdoba en conferencia de prensa se atreve a dar estas declaraciones. Ahí las vamos a poner en pantalla. Dice, el INE fue el promotor más activo de la participación ciudadana en esta consulta popular y lo seguirá haciendo en las horas que faltan para que se instalen y operen las mesas receptores. Este primero de agosto la consulta popular será un exitoso ejercicio democrático que habrá de refrendar el buen estado de salud de nuestras instituciones electorales y nuestra convivencia democrática. Vaya cinismo de Lorenzo Córdoba. Esto ha generado múltiples reacciones también en redes sociales en donde hemos insistido en que todo esto que se ha señalado el día de hoy es totalmente falso. Hoy hablan de un INE como si hubiese sido imparcial desde el minuto uno de esta consulta popular, negándose a instalar las mesas de votación, pidiendo más recursos, negándose a escuchar a la ciudadanía que decía yo pongo mi mesa o yo colaboro para abrir las mesas de votación que sean necesarias. Nosotros ponemos incluso dinero. Hubo ahí en redes sociales gente que decidía, que quería aportar incluso económicamente si ese era el asunto. Sin embargo, estamos ya a unos cuantos días, Vicente, y hay que decirlo, son varios los obstáculos. Estamos hablando de un 40% del patrón electoral, pero también estamos hablando de una reacción que sabemos que es porque vamos avanzando de un Felipe Calderón, de un Vicente Fox, no tanto así de Peña Nieto, que lo vemos en redes sociales como si nada estuviera pasando y negándose a ver esta realidad. Sin embargo, sí, estos personajes que están llamando a ser vacío en las mesas de votación el día domingo. Hoy a través de redes sociales decía alguien ahí que me arrobaba decía ha hecho más Vicente Fox por la campaña del juicio de expresidentes que el mismo INE y Alina juntos. Y es verdad, ha generado todo tipo de reacciones que en realidad han sido contraproducentes porque más gente creo se ha enterado a través de estos anuncios. Hoy el llamado es claro, ya estamos a unas horas, a unos días, a un par de días también de esta consulta popular, de este hecho histórico, y seguimos llamando como comité promovente también a la participación y al convencimiento de al menos 15 o 20 personas más. Hay mucha gente que con esta campaña horrible del INE todavía no entiende de qué va la consulta popular ni lo trascendente de la misma. Hoy hay que decirlo, también está ganando esta narrativa de que nadie nunca había ponido, ponido, eh, puesto a las víctimas en el centro de la discusión y hoy son unos cuantos los que están haciéndolo. Eso es totalmente una mentira y eso es consecuentar la misma campaña que ha llevado a cabo todos estos medios de comunicación, la derecha, y hay que decirlos estos que dicen que son de izquierda, pero son más de derecha que de izquierda, cuando todavía están dudando de si participan o no en una consulta que ha logrado aglutinar. Y esto es un momento histórico y hay que dejarlo claro. Ha logrado aglutinar no solamente a las bases del López Obradorismo, por así llamarlas, a los simpatizantes de la Cuarta Transformación, sino también a organizaciones como el ZLN, como los padres de la guardería BCE, los padres de Ayotzinapa, padres y madres de víctimas de desaparición forzada y de feminicidio. Esto de verdad es histórico y es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Hemos hablado nuevamente de estos gobiernos progresistas que tuvieron dificultad en acercarse a los movimientos y que en algunos casos hasta los criminalizaron. Hoy todos y todas estamos en las calles, todos y todas estamos convocados a votar por la justicia, a votar por las víctimas, pero sobre todo atender este llamado de organización permanente, de medios de comunicación comprometidos con la verdad y la justicia y pues ahí vamos a estar este domingo participando en la transmisión de Sin Censura, pero también yo sé que Sin Censura también está viendo más allá del primero de agosto y somos muchos y muchas periodistas que justamente estamos comprometidos, ¿no? Muchas veces se cuestiona por qué abiertamente lo hacemos, porque no somos doble cara, ¿no? Y decimos las cosas como tienen que hacer sin censura y bueno, ya estamos en esta recta final, así que la invitación sigue abierta a que nos ayuden a lograr este reto impresionante de 38 millones de mexicanos, pero que independientemente de los resultados sigamos comprometidos con la verdad y con la justicia y sigamos presionando a las instituciones correspondientes para que den resultados, para que logremos crear esta comisión de la verdad que hoy parece más una realidad que algo ahí lejano en el horizonte, Vicente. Claro que sí y vamos a estar al pendiente en la cobertura extensa que tenemos preparada para este domingo de consulta popular y obviamente te pido que nos apoyes con los enlaces, con la información que estará circulando querida Alina Duarte y por eso también le pido a la gente que te apoye, que busque información sobre la consulta y que te apoye en redes sociales. Querida Alina, ¿me escuchas? Sí, ahí, ahí te escucho. No sé qué pasaba. ¿Ahí me escuchas? A ver si... Ahí está. Sí, adelante. Les invitamos a que nos ayuden a replicar estos últimos mensajes, estos llamados, a participar en la consulta popular el próximo 1 de agosto. Estamos lanzando estos videos que hemos recabado a lo largo y ancho del país, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Vamos a lanzar videos también de familiares de víctimas de desapariciones, del Monero Rapé. Ahí estarán nuestras redes de juicio expresidentes. También en mi Twitter me encuentran como arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte. También en facebook.com diagonal Alina Duarte periodista para que ahí nos ayuden a difundir todos estos mensajes, estas invitaciones y logremos este hecho histórico, Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo y que pases excelente noche, nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí, un abrazote Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Por cierto, a partir de mañana